Oye, ¿sabes que yo sentía a un vato con la comedia? Como que es muy conservadora la gente. Nosotros sí hablamos full de drogas y de sexo y de travestis. Y allá como que sí les golpeó un poco. Hablar mal de Dios también, olvida, tío. No, sí, es que está mal también. Vamos, y un man robándole con revolver a otro, loco. Y el pana justo de Charlotte, que nos trajo, está yendo. Y el man dice, mire, mire, le señala. Y del susto se frena y se le apaga el carro al lado de los manes, loco. Y el man con el revolver nos apunta. ¿Y? No, pues sí, yo. ¡Ay! Una cuadrita más allá, estaba, me acuerdo, clarito, que está. Mía, aunque no, 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 que eres mía. Mija, y te lo juro, por Dios santo, estaba ahí estacionado el carro de la policía. Los manes, los chapas abiertas las puertas, lavando el carro. Y mía. Sinceramente, ¿qué? Alguna vez sí me bajé un teléfono, creímoslo. Y lo que te decía, hola, mijo, ¿cómo vas? Él es el dueño del cafecito, por si acaso. Estamos en Quito y vinimos al cafecito, a un lugar aquí, a grabar. Y les puse una historia, a ver si querían venir. Entonces, como vinieron, justamente van a salir. Y para incluirles de alguna forma, porque nosotros siempre somos demasiado agradecidos. En serio, Dios les pague por venir y por venir a vernos. Gracias por tomar ese tiempo. Vamos a ver de esta forma, es la única que se nos ocurre, ¿no? Así que este video es traído a ustedes gracias a... Trajito Zambato. Póngate. ¡Mau! ¡Eh! No, 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 se pondrán ahí un sonido, ¿ves? No gritan con ganas. ¡Eso! 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Conozco a mi hija, la verdad, no sé tanto, pero acá el show que vi me sorprendió. Dice que vos eres mejor, entonces también tengo el honor de conocerla aquí, de estar con mi cucho, que la adoro, y conocerte, mija, que quería hace tiempo, la verdad, todo es desarmado. La verdad, me pareces muy guapo. Todo esto es justamente solo por eso, mija. Y porque estamos con un público en vivo que nos vino a ver, que se los agradece. Hola, hola, hola. Es un poco complicado, loco, porque es una hora de entretener. ¿Ustedes ven una hora seguida el podcast o van haciendo por pausas? ¿Seguís? 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 No, no va a ser nada complicado. ¿Y se han masturbado viendo el podcast o no? No, nunca. ¿No han puesto el podcast mientras cogen? ¿Qué clase del podcast, güey? No, porque me han dicho a mí como que le invitas a tu pelada, veamos un podcast, tenga. Para no abrirse. Durante el video voy a decir así, como Netflix, eso de que sigues, si estás allá. Recuerden, no trajimos las cosas, pero recuerden que esto es traído a ustedes por Bogati, los mejores helados con queso, Mau, que es nuestro nuevo especial de Dios le pague a los Boxer Hilos. Hoy les voy a hacer llegar unos calcioncitos buenos. De una. Boxer Hilo. Yo Hilo. Hilo, en serio, en serio, te hago llegar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hilo. Y te mando la foto, probando y todo. Si es que hay chance un calcioncillo amarillo para la suerte, de una. Siempre te lo hacen. Ya, ya, ya. No, para decir eso, y Chaguitos Ambato, obviamente, lo mejor, cuando vayan a Ambato, Chaguitos Ambato, mi gente. Chaguitos Ambato, eso es un trago que va a ser verga, por qué se dice. Sí, es una licorera, la verdad. Ya. Ah, bueno. Pero, ¿dónde te va? Y gracias a los regalitos que nos dan, ¿ves cierto? Ahí vamos a poner contacto del pan que nos regaló, justo me regaló, a ver, qué lindo. ¿Qué es una foto? ¿Qué es? Es un... ¿Tabaco? ¿Súper tabaco? ¿Cómo se dice? ¿Vaper, verdad? Es un vaper, sí. Te cacho, te cacho. ¿Fuman ustedes? No tabaco. ¿No esto? Solo bazuco. Ah, ¿y esto no? ¿Vos? Si le abres fresco. No, mija, los regalos se abren. Veamos, claro. Veamos, loco. Los regalos se abren. Claro. No, mija. Abra y disfruta. Y de una, sí, ya está listo para la acción. Ya está. Lo que es una cosa, estos chavos de hora. Anda, mija, se meten buenas cosas. Locura. Me siento un anciano, weón. Pero tiene mil cuatrocientos... ¿Cómo se dice? Puffs. Ah, y este viene con advertencia también. El Mario tiene un chistesazo sobre las advertencias de las características. Ah, y viene con protector, wey. Con todo te viene. Wow. Usted me está primero a la fumar güide en esa huevada o no. No, en otros que tienen cicle. Sí, ya, ya. Ah, hay unos que ya viene con eso, dice. Ajá, con la güide. Contigo, los chamacos de ahora, mija, andan locos. Anda, anda. ¿Qué tal? Yeah, man. ¿Y de qué es, eh? ¿Ya pasó de moda meterse tampones de tequila en el culo o no? Está bueno, está bueno. Bro, bro. A ver. Es de banana... Ice banana. Banana freezer. Banana IH. Banana con H. Claro, viste, ajá. Eso es medio... Y se ve doradito. Es como, ¿sabes? Es para la fiesta. Es que hace el esto. De bota, ¿sabes? Y funciona como dildo también, wey. Ajá. Oye, es cierto, ¿no? De aquí, de Quito, nació eso de que se metían un tampón en el rabito y se chumaban, ¿no? Sí, esas eran las buenas fars. ¿Alguna me hiciste? Dejáse. No, no, no. Porque a veces vos estás loca, ¿sabes? No vas a estar haciendo y le dices, mija, edita eso. Eso no subirá. Pero sí quisiera hacer un... O sea, quiero tener un emprendimiento de tampones no binarios reciclables, veganos. Para que se pueda hacer. Exactamente. Mente de todo eso. Eso decía, entonces ya hice la mención, mija. Ya sabía, vamos a poner su número, mandará para ponerle, mija. No, así que lindo que te hubieran encontrado. No, ustedes también, qué lindo, ¿no? Sí, el único que regala, ¿no? Así agrandadote. No, es justo eso, vean. ¿Y qué tal? ¿Qué hay aquí en Quito ahora? Las novedades. ¿Qué hay aquí en Quito? Hoy tenemos show. Show tiene cucha hoy en Zabay. Ustedes son los tres reyes magos también, ¿no? Los tres reyes magos también. También monstruos del estándar. Monstruos del estándar, mija. Eso es lo chévere. Aquí hay muchos lugares donde sea estándar, ¿no? Sí, hay variedad. Se está moviendo. Se está moviendo un poquito más. Hay que conseguir ratos justos nomás. O sea, algunos pagan bien, otros sí. Como ahorita vamos a hablar básicamente del tema principal y de Kevin Friend es eso de vivir de canciones que rompa diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio. ¿Duro pegar? Duro pegar en la radio siempre y cuando no seas Bad Bunny. ¿No te gusta? Ah, sí, ¿por qué la gente, los comediantes, todos son peleados con el reggaetón, m? ¿Como el reggaetón? Sí. Todo bar artesanal que voy. Date una noche diferente, no perrees. Yo me encanta nuestro... Te encanta el perreo. El Bad Bunny. La música del mal. Es, mija, nosotros allá, ¿cuál era la canción? Que usábamos con la... Mami, Tere, Élite, Natalie. Mija, nos chumamos. Tenemos John Aguni, nuestro himno. No sé si a ustedes les gusta... Ahí está, ¿ves? O sea, está de bebé. ¿Viste? O sea, eso te digo, loco. Primero, ¿por qué están peleados, mija? Yo creo que... No sé ustedes si han escuchado Bad Bunny ahora. Se escucha hasta en mexicanos. He escuchado así como... Bachata. Toda versión hasta para... Canciones para bebé creo que hay de Bad Bunny. Lo que es como... Sí, canciones para bebé. Sí, o sea, le modifican. Ajá, ya te cacho, te cacho. Entonces, es como ya canzón, pues, por un lado, ¿no? Ah, por canzón, dices vos. Yo creo que por un lado ya canzón. No pende, mija, o sea, la verdad, la gente... Puedes decir, o sea, defender tu hipótesis de que el reggaetón es malo. Porque eso no me parece. Entonces, ¿por qué hay un bar en una ciudad que no voy a decir? Pero suelo pasar mucho, muchísimo, casi todo el tiempo de mi vida en esa ciudad. Que decía... Una ciudad. Decía, aquí no se permite... Porque solo hay un bar en esa ciudad. Aquí no se permite reggaetón, ni sé qué, y esto y otras cosas. Y ya las ventas cayeron, comenzaron a caer. Y el otro día fui, bad one. Para que siguen los chamacos, mija. Eso está mal, después de que... O sea, mi ideología es no, y no, así. Mal plan, mal plan. Es que también hay como que esta huevada, al menos aquí en Quito, que como que el reggaetón no es tan intelectual, y los quiteños son hechos los intelectuales. Entonces, esa huevada también. Es como que no, no me gusta esa música que habla de inseminar a las féminas de la forma más responsable y dolorosa posible. Entonces... Aquí en Quito es... Es gratuito, en Quito sí es gratuito también. Eso te decía, aquí en Quito es... Sí hay bastante esto del clase A, clase B, ¿no? Como en el... O sea, por ejemplo... No, no, sino... No, no, sino el... Por ejemplo, aquí el norte sí es plata y el sur no. Sí, sí, sí está ahí marcado. O sea, si encuentras un... Es como, verás, es como la mediación del paro. ¿Te acuerdas la mediación del paro? Que era como el lazo y los suyos en la mitad de la iglesia y del otro lado del Pachacuti. Claro. Es igual, así es como que el norte es la clase... Es la clase burguesa. El centro es puras iglesias y el sur es la clase obrera. Pero, así, así es. Por eso es que da la bendición. Es que cachas hasta la virgen es que no da la bendición. Pero usted joven me decía que dónde era. Yo soy de Carapungo, al norte de Quito. Y eso le va a decir. O sea, dicen que roban. Y usted también desmienta. Yo soy de la comandad. Dicen que es peligroso, pero la verdad que a mí nunca me han robado. ¿Y qué hay en la comandad? ¿Qué onda? La comandad aquí, cito. Este antiguo comandad. Ah, yo soy ambateño, mi hijo. Tú era del antiguo comandad. Usted era terrible. ¿Comandad suena fuerte? No, no, aquí comandad es fresco. Es que comandad sí suena a barrio pesado. Pero no, o sea, yo soy de ahí, es barrio. Y no, es barrio, o sea. Es barrio. Tenemos sus fiestas. Pero no, es como que roben muy. Está teniendo la comandad. Nunca. Ah, vos sí. Sí. Dos veces la casa. A dos veces la casa le robaron. Pero, exceptuando. A ver, comandad no eres vos. Eres dos cuadras más allá de la comandad. Entonces, no. Claro, claro, claro. Pero, carapochas sí es candela. Carapochas. Carapungo sí es. Pero, por ejemplo, vos ya teniendo, ¿te han robado vos? Sabes que a mí me han robado aquí, aquí en el centro. A mí, ¿qué en el centro me han robado? Pero aquí ya roban duro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Ustedes lo han robado, muchachos? Aquí, pero está cabrón. No, ve. No. ¿Y qué te robaron? Un beso. ¿Cómo te roban la ruta viva si es una autopista, güeyón? Es que me bajé, dice. Para el carro. Así es por ahora, para el carro. Estamos buscando que te roben. Ya. Con cuchillos. Con cuchillos y pistolas nos roban la ruta. Yo por eso les pasa algo por ahí, de una grúa o la policía. ¿Y ustedes que estaban esperando para salir de ahí? Agua para el radiador. Por Uber, eran las 12 de la noche. Mi falta también. Pero, entonces, de ley, sí, siempre hay que estar por cuidado. Pero, ¿qué le esperaste al Uber que llene? No, que llegue con el agua. Y unos manes que estaban bebiendo por arriba, les fueron robando a los nuevos primero y luego fueron donde nosotros, con cuchillos y pistolas. Con por turno. Pero la policía no hace nada. Eso ya. Les robaron allá, bueno, mijos, ya les espero. Eso debería ser el lema. ¿Cómo, viejo? La policía no hace nada. No hacemos nada. Claro, claro. Nunca. Solo en los parques. Pero, verás, yo cuando vine aquí, justo, verás, mi primera impresión de Quito fue, yo vine acá y... Gracias, hermano. Estas son las deliciosas micheladas del cafecito. Recomendadas. La gente de Ambato, cuando vengan para acá, vengan al cafecito. Aquí, en este lugar, dice que nace el arte. Dicen, hablan. No, mija. Se andan caminos de lugares, no confundan. ¿Y cómo está la comedia en Ambato? Así como me ves. Esto es lo que digo, no es como que... Es que no. Pero vi que sí estaban moviendo la comedia en Ambato. Que hay los pegmikes y todo eso. Sí, ya en Ambato se está queriendo abrir, loco. Pero es más difícil porque Ambato es bueno, bonito y barato. Ya. Y es muy difícil, las marcas dicen que es muy difícil pagar en Ambato. No ves que allá no nos gusta... Es como, digamos, no hay McDonald's o cosas así. Porque una vez un Ambato me dijo, es que ¿para qué quiero? O sea, ¿para qué quiero? Si quiero algo, niña, ¿dónde está? KFC. Sí, sí tenemos. Pero es como, ¿para qué quiero eso si hay aquí? O sea, si tengo el pollo de la vecina. O sea, ¿me entiendes? ¿El pollo de la vecina? El pollo que vende la vecina asado. Ah, ya tenía. El pollo del vecino. Que la vecina tenía pollo en Ambato. La vecina pollera. Ya. ¿Sabes qué, mija? Entiendo. Eso es lindo. Yo siempre traigo, eso me gusta lo del bollita, que siempre se sigue. Es lo bueno, lo que es como... Siempre se necesita. ¿Tienes risas, loco? Sí. Mételo, mételo. Dos risas y cada dos risas es un pedo. Mete, mete dos risas, mete dos risas de las dos. A ver. ¿Tiene pedos también o no? No, las que vieron. Yo puedo poner los pedos ahí si quiero. A ver. No, no se escucha ni cagando. Ajá. Verán en el video, ok. Ah, qué bien. Esperándola, eh. Chú, chameca. Amagate. Así está la comedia de Ambato. Así estamos. Amagándola, él, él, él. Pero sí, sí se está... Se está volviendo. Oye, pero ¿sabes qué? Yo sentía a Ambato con la comedia como que es muy conservadora la gente. Nosotros sí hablamos full de drogas y de sexo y de travestis y todas esas cosas y... Y allá como que sí les golpeó un poco. Hablar mal de Dios también me olvida, tío. No, sí. Es que está mal también. Está mal. No. No, es que a ver. Por ejemplo, yo creo que por eso yo te decía que las veces que me he presentado me ha ido bien. Porque yo, en cambio, no soy muy... Nada cancelable. Ajá. O sea, solo digo cosas que... Es verdad, fans, es nada cancelable. En serio, nada. No, no digo no. No, por nada. Por ahí algún comentario que tal vez se nos vaya entre nosotros. No, no, no. Venga, venga. No, no, no. Habla, habla. Porzando a la gente fijada. No, pero por ejemplo, nosotros intentamos no tanto por ahí. Somos seis siempre hombres en un lugar hablando de algo. Entonces, por ahí, lo que hoy dijo Majo Reina, se te puede ir a algo machista sin quererlo. Sin saberlo, ¿sabes? Porque nuestra cultura y todo eso. Pero siempre intentamos cambiar e intentamos mejorar. Y no es que sea una sociedad absolutamente deconstruida. Esa es una fantasía que está en la mente de muchas personas. A la larga eso es con el tiempo y ya se acabó. ¿Quieren probar? Tenga. Siempre se te escapa alguna huevada. O se le puede sacar de contexto, loco, también. Y eso se vuelve cancelable, así. Claro, exacto. Es que justo, bueno, hablamos de esto de la cansación y todas esas cosas. Pero te iba a decir, lo de la delincuencia. Anda, jodido. Yo la primera vez que vine, ya lo había contado, fui al sur. Nos llevaron unos seguidores. Las vinieron así, igualitos que ustedes. Con las mismas caras. Puta, una emoción, loco. Vinieron, dijeron. Oigan, muchachos. Nos dijeron, hay unos encebollados buenos. Estábamos nosotros en la Carolina. Ajá. Unos encebollados buenísimos. Dice, mija, puta, será. Vamos a Quisito nomás, dice. A Quisito nomás. Vamos al sur, loco, por el triángulo. Más allá. A unos encebollados. Ya, nos llevan unos encebollados disculpando. O sea, estábamos, pero así nomás. Estamos yendo en el carro. Oye, oye. No, no, no. La primera vez que vine acá como en plan grabar contenido. Ok. Vamos. Y un man robándole con revólver a otro, loco. Y el pana justo es Charlo, el que nos trajo. Está yendo. Y el man le señala. Y del susto se frena y se le apaga el carro al lado de los manes, loco. Y el man con el revólver nos apunta. ¿Y? No, pues, y yo. Y me hice solo. Yo, o sea, puse la mano como que para que aguante, ¿sabes? Me aguante. Aguante el balazo. 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 Sí, sí. Lo que iba diciendo, lo que iba diciendo. Chucha, el COVID valió verga aquí. Sí, sí, sí. Si no mueres por la delincuencia, mueres por el COVID. Oye, el COVID aquí está fuerte o no. Así dicen. Así dicen. Ahora está más pesado, creo. Sí, sí, sí. Chucha, qué verga. Bueno, hay que... Santigua, mija. No hay nada con Santigua. Eso te decía. Entonces, mija, nos apunta. Yo pongo la mano. Dije, capaz si le detengo. ¿Para detengo el balazo? ¿Quién sabe? O sea. Al COVID. Al aplicado. Dice así, no. No, no. Al COVID. No. ¿Quién está tan déficit? Entonces dice así y nos apunta con el revólver. Ajá. Y por suerte, avanza a prender el carro, nos vamos. Y una cuadrita más allá, estaban, me acuerdo clarito que esta. Mía, aunque no saben que eres mía. Mija, y te lo juro, por Dios santo, estaba ahí estacionado el carro de la policía. Los manes, los chapas abiertos a las puertas, lavando el carro. Y mía. Los chapas eran los de la música. Y yo me acerco. Claro, he puesto música. O sea, eso me sorprendió, loco. Claro, salseando, salseando. Y me acerco donde los manes. Y era un man así, medio pintón, loco, así, golpeado para acá. Y dice, y digo, vean, le acaban de robar. Y dice, ¿dónde? Acá. Chá, pues que ya saben. Por esa calle, acaso que se va. Dice mi voz. No, no, no. Dice. Y, pero, pero, grave. Llame. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 9, 1, 9. Ah, la ambulancia. Si está mala la ambulancia. Mía, sabes que te quiero. Me encanta, me encanta esa respuesta. Dice. Es como es su culpa. Sabe que vinieron dos y me apuñalaron y me apuntaron. Es su culpa. ¿Para qué? ¿Para qué ciudadano está en ciudad? ¿Para qué está aquí? Me sorprendió, loco. O sea, y de ahí, eso era a las, ya a mediodía, dos. Y de ahí me vine acá a la Carolina. A las 11 de la noche había un man con su. ¿Ahora hiciste el iPod? ¿Has hiciste el iPod? Bueno, entonces digamos iPhone. O sea, el iPod, ¿no? Porque era chiquito, ¿no? Era aquí, con su perrito, trotando tranquilamente, loco. Y no le robaban. Y yo dije, y con los... Dije, chucha, o sea, remarcado la diferencia de que a mediodía te roban con revólver y este man está con su perrito, el chao-chao, y así, trotando con su iPhone en el brazo, loco. Dije, joder, puta madre. No, si hay descoces. Una vez yo regresando de una farra a las 3 de la mañana por la IE, que es un sector más o menos, nomás. O sea, no es ni muy peligroso, pero tampoco puedes confiarte, loco. Vi un man así a las 3, descalzo, con un machete, andando por medio de la calle, güey. ¿Con machete? Con un machete. Ah, es que es como la purga, ¿no? Pero recién vimos una noticia, Espi. La noticia, por favor. La del balazo. Verás, esta noticia, esta noticia es pepa. Suéltame. Esa puta madre. Es de juzgar. Le disparan en la cabeza. Le gacho. No, dale, no más. Le, pero habla duro. Claro, en voz alta, en voz alta. Escucha, escucha la noticia. A ver. Le dispararon en la cabeza y siguió caminando. O sea, yo digo, ya, es que ya estamos en ese nivel en el Ecuador. O sea, chucha, te disparan, pero toca camisar. Porque sí, te vas a llegar para abajo. Porque sí, te vas a llegar para abajo. Pero le pusieron un memo para llegar tarde. Chucha, ¿qué viste, a loco le disparan? La plena, no ve. Chachos, a más. Oye, vale reconocer, vale la pena reconocer que puta que hay toda una hinchada de gente viéndote, güey. Eso me parece increíble. No, es... Nunca he ido a un podcast con más de cuatro personas, loco. Sí, no, es lindo, loco, es lindo. Y verás que cuando escriben, puta, mija. No, ya te caigo, ya que ni se... Yo dije, bueno, ojalá quizás entrar. Pero no, se les da a veces un beso a todos. ¿Ustedes son linchadas de acá de Quito o vienen de Abato también? No, de Quito. Ya, hay que ir del putas, güey, vamos. Bien, bien, bien. Eso me parece increíble. Sí, es chévere, loco. Y es chévere cuando te van a venir todo porque verás, justo esto es lo que decía de la empresaria multimillonaria. No sé si ustedes ya les pidan fotos y ya estén en ese nivel. ¿Te han pedido fotos a vos, Cucho? A ratos. A veces, a veces sí, yo creo que a veces sí, pero no es la cada rato. Pero ponte, ¿cachan la empresaria multimillonaria? Bueno, yo ya contengo otro podcast, pero como no es mi canal, la empresaria multimillonaria vieron que dijo eso, se sentó en un podcast ecuatoriano, por fin triunfando, ya estás allá hijita, tres ecuatorianos tenemos. Ahorita que el Moisés es el otro que ya medio, o sea, así, ¿quién, quién, en dónde, quién? ¿En dónde han triunfado los ecuatorianos que estás diciendo? O sea, estamos triunfando, pero no hay muchos ecuatorianos triunfando, no hay muchísimos. No es como que nos podemos dar el lujo de perder a uno. Te cacho. Donde el Moisés... O sea, se muere el chito vera, es como que nos vamos a la verga. No, no, claro, ajá. Claro, claro, sí. O sea, entonces, la man llega allá a un podcast en México y dice que a ella a veces ya le enoja mucho, porque a veces yo, todo el día estoy grabando, llego a comer, y cuando me voy a sentar a comer, me piden una foto, y esa foto se convierte en un video, y ese video se convierte en... En algo viral. No, 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 más bien, que no le dejan comer. Entonces yo digo, verás, la grandísima flauta, a mi papi, porque mis familias ven esto, no les gusta que diga varias palabras, pero hija de la gran puta, loco. Con el respeto. Chucha madre. Cuando ya te dedicas a eso, cuando ya vives, porque nosotros aún, por ejemplo, Mojita tiene su camello, es Pipone Alarmas, Falcón, Bien Gracias, Caloradito tiene, o sea, su empresa. Tiene la gente para armar una banda delictiva, ellos nos están perdiendo tiempo en el podcast, es que somos una mezcla de podcast, y también cachas los tonos, y son tan distintos. Vieron en el de Mao que nos pusimos por tonos de piel. Bueno, vos es especial, hombre, si unas dos magnum y empiecen a robar, loco, ahí está la plata, ahí está la plata, güey. Dija, pero ¿cómo vamos? Capaz que nos disparamos un pie a alguna huevada, loco. O sea, dija. Puta, el mojita, mija. Y lo que pasa es que nos das de matar, nos das de morirmos, nos das de matar. Bueno, y este empresario. Y esta dice así, loco, entonces a mí me parece mal porque yo. ¿Sabes quién sí está a ese nivel? Jorjito el Guayaco. Creo que Jorjito el Guayaco no hace eso, no dice eso. ¿Qué cobran, me dijeron a mí? Cobran full. A veces cobraba, sí. Yo creo que, ¿vos crees que Jorjito el Guayaco hace todos sus trámites, como que las negociaciones, o tiene alguien? No, tiene alguien, pues tiene alguien. Ya, entonces verás. Vos eres fan, ¿no? ¿Cómo es la historia del Jorjito? No, está bien. Bueno, me invento. Verás, el man de Guayaquil, ¿no? Así es. Guayaquil, sí. Creo que le descubrió este man. Ah, el Felipe. Ya, ok. Y luego un man que dice que tiene full plata, le contactó al man, le consiguió y ya. Pero es que sí lucran full bien. Es medio triste la historia. No, eso es a lo que iba. Hay toda una operación detrás de Jorjito el Guayaco. No es que Jorjito cobra y hace todo, sino hay gente y familias viviendo de Jorjito el Guayaco. Entonces, pero aparte yo cacho que cobran mucha plata y de ley se han de ir de farra. Y como es Guayaquil, putas, se dicen de pegar sus coquetizas con unas glucosas guayaquileñas y todo eso. Eso, pero cacho, algún día se les va a ir la mano. O sea, es como un día va a estar jalando así como locos y no cachan. ¿Hasta cuánto va a aguantar a Jorjito? Y pasa y les muere, cacho. Claro, es que también hay que, por niveles, pues, mija. O sea, es que además sí. Pero ¿qué van a hacer? Es como que no hay cómo detener esa operación que hace tanta plata. O sea, incluso ya de muerto le han de coger y le han de ser como una marioneta alguna vez. Claro, que se mueva así, cabrón. Claro, claro. Para lo que dice mi hija también no es que diga mucho. Jorjito hace mucha plata como para que pueda morirse, güey. No, eso, claro. O sea, eso te digo, es medio... ¿Qué pasa, hijos? ¿A dónde va? Ya, aburrido está. Aburrido está. Entonces, eh... Si me cachan o no me cachan. Pero vos, Colorado, vos, porque... Ah, sí, Drio. Y no compran nada. ¿Qué están vendiendo? ¿Pildes? ¿No son los del trago que sí han visto? Ah, ya, ya. Verán, aquí en este lugar... Ajá. Sí, se me escucha bien. Aquí en este lugar, el Cucho nos invitó. Y como sabe que somos un canal humilde, todo dijo, Mijo, aquí vos tranquilo, que aquí sí venden Pilsener y hay cerveza y vamos a tomar barato. Yo dije, chévere, Cuchito. Yo siempre tomo. Llegamos nosotros, traemos a los fans, traemos a todo el mundo. Y que no hay cerveza, solo artesanal. Solo artesanal. Y está caro, pues, cabrón. Entonces... Entiendo, entiendo. Nada, entonces nos tocó meter trago. Mandamos unos seguidores a meter trago con un flash. Y nos han dado cuenta. Estos se van a dar cuenta, estos mandes, cuando vean el episodio. Ah, sí, sí, pero sí. ¡No hoy! Pero sí ya lo sabes, ¿no? Ponte creativa, ven y trae a tus amigas que comparten. Pero ¿y qué tal? Eso te decía de lo de... Ah, ¿y por qué? En fin, gente. A ver. No pidan menos, cabrón. O sea, que tenían una foto. Qué asco esos influencers. Porque alguna vez a nosotros también yo conocía y conocí influencers que son malas gentes. Está mal, por ejemplo, ahorita rindales. Es más, ¿saben qué muchachos? Pidas en algo, a ver. Una michelada más pide y un pago, ya. ¿En serio digo? Pidan, pidan. Una, una nomás, pero... Estás loca. Cada pidiendo una micheladita. ¿Les gustó, pero... ¿O quieren algo más fuerte? No hay. Cuatro, qué gran podcast. El mismo podcast pone en las bielas. Cinco dólares tienen en presupuesto para todos. Ahí vean casi. Excelente, guau. Cinco dólares, falta como tres para comprar un vaso de agua. Vean ahí. Entonces, eso te decía, o sea, a mí me parece horrible eso porque, mija, qué hermoso que es que te vean una foto. Que te... Mija, estamos ocupando su tiempo también. Pues, mija, ve. Pana Ñaño, ¿cómo te llamas? El más... Uy, esa voz. Marquito Loco Parado, el pobre bebé. Y le vale tres hectáreas, mija. Estás disfrutando, creo, espero. Ojalá. Les conocí a estos vergas. Luego no, les conocí. Me quedé un podcast de verga. El choco verga. Parecía bacán en YouTube, pero... En YouTube, sí. Ya conocí a los cortes. Los cortes, los cortes de la ayuda. Por el caso, no vamos a dar fotos a nadie. Entonces, pero te decía, eso, no, no pidan menos. Y yo lo ando diciendo siempre. A mí, últimamente, cuando me piden una foto, me dicen, oye, gracias. No, no es gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Porque yo veo cuánta gente que tiene talento. Por ejemplo, tú, mija. Tanta gente que tiene talento. Yo creo que vos sí tienes mucho talento. Y todos me han dicho, ah, reina, vos, todos. Que te subes un talento, pero no subes a redes. Por lo cual, no te viralizan. Claro. Así es. O sea, más claro, esta es una intervención para que el Mario ya por fin suba sus huevas a redes. ¿Qué pasa, hijo? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? No, yo creo que más... No sé, por personal, loco. Pero tranquilo. Yo creo que me he descuidado, pana, por ese lado. Por otro lado, no sé. No soy muy... O sea, estoy activo en las redes, pero no soy a veces estar tan activo en las redes tampoco. Es que toque. Yo tampoco. Actualmente sí toca. Pero, por ejemplo, vos, ¿de cuánto ya te mandas tu show? Yo, ¿cuánto tiempo tendré? Yo creo que tengo unos 40 minutos, podría tener. Bien, vos tienes una hora y media, ¿no? Sí. Ya tengo material bastante tiempo. Debo estar rozando las dos. Vos ya exageraste, dos horas, hijo. Loco, los mexicanos se mandan ahí dos horas y media. Sí, pero eso, la comida es diferente. Sí, sí, es eso. Los manes como que sí disfrutan. Vuelta, yo dos horas, sí digo, chuchamando. Ya no quiero verle a este gordo, hijo de punta. Claro, o sea, siente. Ajá, y aparte la vía la carísima. Claro, la vía, claro. Chuchamando, imagínate, la vía la vía. Nosotros todavía estamos en la etapa de que, ¿en serio quieres tomarte una foto conmigo? Hay otra gente con la que te puedes tomar fotos. Y como, ni cagando. Es verdad, es como una así como... A nosotros justo nos pasó, ¿no? Es que antes de que lleguen ustedes, un grupote de guambras, ¿no? Llega y un guambras así. Como buscando, mija, a mí. A nosotros, dijimos. Y ya le estabas viendo. Ya íbamos y son de ellos, nosotros. Y el Colorado, por suerte, ¿sabes? Dice, mija, espera, espera. Dejemos que ellos vengan. No vaya a ser que no sea. Y que no fue, mija. No. Ha ido a comprar chago nomás. Y no... Entraron así. Y por eso, gente, ustedes si saludan así, no saludan así. Así nomás de que es así con la cabeza. ¿Viste? Porque luego haces así, que horrible, que quedas con la mano, mija. Así no es. Como que te... Como que te pones la gorra, alguna pendejada. Dice, ¿qué tal? A ver, vos, alguna cosa que te han hecho así. ¿Cómo nace tu comedia? O sea, ¿por qué dices, quiero hacerme comediante? ¿En qué momento de la vida? ¿O qué te hicieron tan feo para que digas? Porque es que comediante es... A ver, a ver... Bueno, en mi caso, a mí me gustan las películas de comedia. Y antes veía... Adam Sandler veía yo, por lo general. ¡Epa, niña doña! Me gustaban, me gustaban esas... Las películas que dan en el ocho. Esperando un año. Y investigando acerca del man, vi que el man hacía stand-up. Comenzó haciendo stand-up. Entonces me pregunté qué es el stand-up, porque igual no sabía. Y después me puse a ver acá en la ciudad de Quito. Y me conseguí el contacto de Viñache. Y en ese tiempo justamente estaban haciendo micrófonos abiertos en Casa de Larupo, que era en un barrio por acá arriba. Y ahí fue la primera vez que hice stand-up. Fue la primera vez que intenté escribir y subir. Sí, porque... Pero vos hablas de tu vida. Yo hablo de mi vida. Creo que sí, la mayoría de cosas desde mi perspectiva. Pero sí me he cansado también de diferentes temas, porque sí es cansón a veces, ¿me entiendes? Por ejemplo, a veces hablar de la negritud. Ya a mí, ya... Ya, pues loco, ya... Ah, vos hablas de ese tema. He hablado bastante sobre ese tema. ¿Por qué? Porque he estado emocionado en mi vida. Es parte de... Es parte de mi vida. Pero... Pero también creo que llega un límite en el que te llega a cansar de tal tema, cachas. Entonces sí tienes como que ir intercambiando también las cosas. Y al menos aquí en la comedia creo que ahí hay como bastantes críticos de comedia y como que... Ah, ¿ya hay críticos de comedia? Así parece. Sí, como que gente como que... Ah, ese chiste no me pareció. Ah, no. Sí está chistoso, pero le falta algo así como... Es fulgente que piensa como decirte cómo hacer tu trabajo. Ah, pero por ejemplo, ¿a vos te afectan las críticas? Yo creo que no me afectan, ¿no? Pero ya te han dicho algo así como... Algún tiempo yo creo que... En alguna etapa obviamente sí te llega a dar las críticas, ¿no? Pero pasando el tiempo yo creo que ya no. Más que todo esta cuestión creo que es una cuestión personal en la cual tienes que ser libre hablando. Porque si te cohibes en cosas no sabes incluso si van a pegar o no los chistes, eso. Ah, a veces sale un chiste así medio mal armado, ¿no? Es que es difícil, loco. Esos son los chistes encontrados. Por más que uno diga que las críticas no duelen, duelen, cabrón. Si te dejan pensando. Ponte a mí. Pero depende. Por ejemplo, a mí cuando me insultan no me duele. Pues cuando dicen, vale, es verga, no es chistoso, gordo, cara y verga, es como fresco. Pero cuando te dicen, ponte una vez, disculpe, señor, con todo respeto y sin ánimo de ofender. Creo que lo que usted está haciendo no es de lo mejor y así que creo que debería dedicarse a otra cosa. Así te pondría. Así que te dice como hijo de... Claro, claro, claro. Es como cuando te dicen, no sé si te han hecho, verán, con todo el respeto y te van a mandar a las remiestas. O sea, con todo el respeto ya, uff, te se muera. O el de, ven, mijo, no te va a pegar. Entra. Mentiras, ¿qué te dicen, hijo? Te dan. Si te han dicho alguna mentira, sí. Ajá. Claro. Entra, mijo, no te va a pasar una toma bañada en sangre. Toma, tu cueriza. Yo creo que desde que Google está el acceso de todos, abundan los sabiondos, ¿cach? Hay muchos sabiondos en todo lado, así como que... Es que eso es lo bueno de que se pueda, de que existe esto de la comedia para que se pueda ir y venir y hacer todo este tipo de cosas. O sea, a cada quien le debe gustar algo. A mí me dicen que uno es más bueno, otro es mejor. Claro. Por ejemplo eso, a mí, a mí no me gusta tanto Franco Escovillo, por ejemplo. Sí, a mí tampoco. Tanto, tanto no me gusta. Pero sí le respetamos. Claro, obviamente. Es un monstruo. Pero no es tan, 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 tan. Sí, sí, a mí tampoco, no es de mis favoritos. A mí, por ejemplo... Ah, oye, pero nada, justo ya hablamos, verga. Es que estamos... Es que, oye, duro grabar tres podcasts al día, hijos. Sí, duro. ¿Es el tercero? Este es el segundo, pero ya... ¿Ya tienen uno más? ¿De quién? Y de ahí uno más. Qué hijo de puta. Y de ahí... Tienen que grabar de aquí, otro más. ¿En dónde? Puta. No, o sea, aquí mismo creo que... Ay, se va a ganar... ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Se cargó su nombre? Claro, claro. No, pues, no, algún lugar representativo aquí en Quito. Algo que ustedes vean y digan, ah, esos manes sí vinieron. Pero que no sea peligroso. Puta, pero el panciso ahí les... Y necesitamos conectar esa consola a lo más cagado. Eso es, sí es mejor cagado. Con luz y queda. Un mirador, un lugar. Aquí, mire. Me vale, mire. Claro, ya que se queden aquí. Es que yo te digo, yo no creo que nosotros, por ejemplo, seamos tan buenos para que solo les valga nuestro contenido. O sea, yo creo que ustedes un día nos ven agarrados tangas. Por ejemplo, el último que salimos. Ajá. Y sí te da un plus, ¿no? O sea, yo... Agarrar tangas. Es que salimos en Maho, nos auspicia en Maho, entonces salimos con tangas. Ay, eh. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una cámara bacana, tenemos un audio bacano, y tratamos de mejorar el contenido. Así veo, súper pronto. Poco, poco. Mija, ya, gracias a ustedes, mija. Préstamo, y a ustedes también. 550, hijo, aún no acaba el préstamo. Todo esto 550. No, pues... 550. Ah, sola, con sola. Mil algo vale todo. No digas, no digas. No, chuchas, a mí me digan así, dos, dos, dos. Se roban, se van a llamar. Pero es que soy de carapungo, ¿no? Y no tiene para una cerveza el daño. Ya tenemos para el podcast. Oye, ¿ya pidieron? ¿Qué pidieron? Bueno, aguanto, porque pido... Oye, es cierto. El Mario y yo querían hacer un podcast, y estos manes tienen todas las herramientas. Sí, loco. Pero somos de ambas. Ya. Pero ya están las cosas aquí. Ya trajeron las cosas. Ya están las cosas aquí. Ya hemos hecho la delincuencia ya, a decir la verdad. Chuta, loco, a veces pica la mano. Pero sí, a veces he hecho algo. A ver, es que... Sinceramente, ¿qué...? ¿Alguna vez sí me bajé un teléfono, creí? Sí, sí, sí. Pero no, pero no fue asaltando, no, nada de asaltando, nada. Sino por ahí, entonces... Me hallé, me hallé. Yo, este cielo es hallado, loco. ¿Hallado? Ayer me esperé una semana a que llamen. Ajá, ajá. No llamaron, apagué. Pero seguro la... Sí, una semana, una semana. ¿La pagaste con anterioridad? No, no. De que llame. Ah, ya. ¿Dónde hay los teléfonos? Estaba jugando a buscar. Ah. Y solo aparecían. Es que es raro, loco, porque igual a veces, si es que tú devuelves el teléfono, te ven con cara de... ¿Cómo así vos tienes el teléfono? Claro, gente malagradecida. Una vez yo me encontré un bolso en el... No, si hemos robado esa vez esa historia, no vale. ¿La que robó? ¿Ya sabes si robamos? Ya está, ya está. Sí, sí, pero... Sí, sí, pero ya te cuento, pero sí creo que contamos. Sí, sí, pero ya te cuento un resumen. Nos encontramos... Súper rápido, porque hablamos de un capítulo. Nos encontramos una billetera con el mojita, los dos, ya en el bolsillo de un taxista. ¿Con mi chulo o sí mi chulo? Claro. Yo le digo al mojita, le digo así. ¿Has visto que siempre hay alguien que te inquieta? Sí, sí, ahí está. Yo le digo, oye, coge. El mojita será. Coge, coge. Y hoy veía que estás. Pero el mojita decía... Y así comienza y digo, agáchate bien. Le digo, agáchate bien. Ahí agáchase, sube. Y luego como que el taxista se dio cuenta. Pero no era del mangro. Nos metemos y así. Y abrimos, mi hija, y tenía... Hijo de puta. 150. Wow. Hijo de puta. ¿Y qué hicieron? Yo creo que... No, no, 180, 200. ¿Con eso compraron esa luz? No, no. Ahí yo le dije al mojita, yo le digo, verás. Digo, mojita, ponme. Digo, platita, no. O sea, regalo un pit. Y yo dije, ¿cuánto será? Yo le di la idea. Yo estuve ahí, yo fui cómplice. O sea, ahí estaban repartiendo el motín. Ah, también. No, los dos, pues. Y no te dimos ni un centavo. ¿Veis? De 150, 20, le doy. ¿Quién cogió la mayoría del dinero, pero? Él, porque él se halló. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Él se halló. Él se halló. Pues él fue el que se halló. Eso te iba a decir. Pero, por ejemplo, a mí me pasó igual que yo me rompé. Es como el sande. Ya confesiones de... No, yo encontré un bolso, lo que tenía... Solo la billetera, papel y todo eso. Y le digo a la ceñito. Yo digo, vea, ceñito, guambrito, loco. Voy y le entrego 12 años. Voy y le entrego en... Le voy a dejar, ¿no? Y cuando le voy a dejar, me dice... Y digo, ya. Y mi papá le dice, ya, tal vez, si quiere dar al joven por la buena acción. Y dice, ¿qué pues? Si es su obligación como ciudadano. Y se va y me fue. Y algo nos dijo a nosotros. Y dije, a esa edad, yo dije, hay dos formas de las cuales yo puedo tomar. O sea, ahí nace el mal, la maldad. Un buen delincuente. Claro. Entonces yo dije, ni más devuelvo un puto celular. O sea, ni más porque te ven mal la gente. ¿Y de dónde era el mal? La chica te mató. Y te dijo, es tu deber como ciudadano de bien. Es tu deber como ciudadano de devolver. Pero, por ejemplo, imagínate. Y a vos, Persia, has devuelto y te han puteado. Sí, he devuelto y no me han dado también recompensa. Pero, ¿está bien recibir recompensa o está bien devolver simplemente las cosas? Claro, eso sería lo que... En Suiza, sí, eso sería lo correcto. Oye, pero en Suiza sabían que... Bueno, en contexto, Suiza, si no saben, Wamblas y Nantes... Claro, te regalas. Eso, muchachos. Bien, me... Bien, bien. Mija, me... De lo que no ha... Yo di... Es que vamos, ya te veo todos los días. Vuelta aquí, mija. Vese Falcón, deja a la gente, hijo. Puta madre. Pero, es un podcast con proyectajes. Claro. Yo te distinto. Es complicado. Ahorita, si cada quien mata a su chacho, pero... Ajá. Es que hay que invertir. ¿Qué estaba diciendo? Ah, de hacer lo correcto. Hacer lo correcto, justo eso. A ver, dejámoslo a las jóvenes que están aquí. Ustedes creen, cuando ustedes dan algo, ¿esperan recibir algo a cambio? En unísono. No, sea sinvergüenza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Anderson, no, sea sinvergüenza. Dele y espera. Vos le das un... Cumples meses con tu pelado. Y le das algo. ¿Esperas algo o no? No. ¿Esperas algo? No, pero tú le das cada mes a tu novia, cada vez que cumplen, le das algo. ¿Tú le das cada mes a tu novia o no? Y no cada mes. ¿Cada cuánto le das? Cada que avance. Cuando se puede, mija. Cuando mi mami va al sexo. Pero, no, pero el de los regalos, no, ya no, lo que he dejado un poco. Eso es lo malo. Se pierde el romanticismo, caballero. Sí, sí. Eso es lo malo. O sea, sí. El cumple meses me parece una bombe, pero no es que yo sea el tipo mal romántico y abundante en novia. Es alguito, alguito, ¿no? Ya. Que se festeje. Oye, mira. Once, once, pide un deseo. Ay. O sea, alguna cosita. Alguna cosa, algún detalle por ahí. Hay que enamorar, pues, mija. Claro. Uno no es cualquiera. O sea, tiene, ¿qué, loco? Claro, claro. Pero ya a veces las ocupaciones, las cosas te... Pero ahora... El mundo te come en general. Pero ahora crees que es diferente. Ahora crees que hagan también cartas de amor la gente para enamorar, etcétera. O ya no. A uno de ustedes, a vos, a vos, se has de ser el que da. Puta, si ha sido vos, se has de dar. Sí, sí. Si devuelve el fajo. Si devuelve el fajo y no espera nada. Había hecho cartas. Sí. Cartas, cartas. Oye, ¿cuál ha sido vos la cosa por amor? ¿Casado, viudo, divorciado? Soltero, soltero. ¿Soltero? Sí, esas. Ya viste. Por si acaso. Oye, ¿alguna pelada? El regalo que te acuerdas que dijiste. A ver... Chuta, loco. Regalado... Regalado algunas cosas. Pero así que vos te hayas despensado, dijiste esta. Esta nota sí es. Regalado cartitas. Loco, alguna vez regalé una carta e hice... Chuta, sí fue melosa la huevada, loco. ¿Quemaste las esquinas? Quemé las esquinas, loco. Quemé las esquinas. Exacto. Quemé las esquinas. La de pierna. El pergamino. El pergamino. El pergamino de papelón. Así es. ¿Y qué le querías? ¿Pero le querías bastante? No, creo que eran los primeros, los primeros de enamoramiento. Sí, sí, sí. Hasta amarrar, hasta amarrar. Es que a nosotros también nos hacen loco. Hasta amarrar, no más. Así es. Las hijitas ya no quieren. Ya no escriben también. Ya no escriben. No, para nada. ¿Vos sí tienes cartas? ¿Cartas? Sí, de chamas. Sí, tengo full cartas. Tengo bastado conservo la carta de que dice, eres un gran hombre, eres muy gracioso, eres muy bacán. A ver. Ya. Como que eres un gran hombre. Cualquier chica se moriría por estar contigo, pero te quiero como amigo. Hijo de... Hasta ahora te veo la primera, la primera. Esa se replicó toda la puta vida. ¿De ahí fue la maldición? Ajá, esa fue la maldición. Y de ahí a la misma man, yo me robé una vez un cassette de Super Nintendo, loco. Ya. Cuando eran muy caros los cassettes de Super Nintendo, para darle a la mano, porque la mamá había tenido un problema, que se le había perdido todo, y yo me robé y le regalé, loco. Y nunca le cogí ni de la mano, loco. Es que eso te iba a decir, uno sí espera a cambio algo. Por ejemplo, en este coso, si te ve, mi papi lo que me dijo, ¿por qué mi papi se emputó cuando le devolvió el oso? Porque me dijo, licencia, papeles, cédula, ¿cuánto el trámite te ahorro? Y soy un niñito. Me daba dos dólares y me emocionaba, loco. Así es. ¿Sabes? Así es, así es. O sea, eso fue más, porque era niño. Ahora. Pero también a la larga yo sí creo en el karma, loco. Y capaz es que vos haces eso, se te puede replicar de alguna manera bacán. Pero dijo que yo. O lo contrario. No, 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 yo he sido una persona suertuda, loco. Pero yo sí soy creyente, en el niñito de Atocha. Ahí está, vos, ateo, infeliz, yo soy. No, no, yo sí soy, yo ya no soy ateo, loco. Desde que probé la ayahuasca, yo sí creo en Dios. Y Dios es ese, es un monstruo de mil tentáculos y dos mil dientes que cualquier rato nos va a salir del fondo del mar y nos va a devorar. Así dicen, no, es que sí. Es que, oye, se muestra un Dios vengativo. A ver, gente religiosa. Dios es fulcabreado, Dios es fulcabreado. Esa huevada, a ver, un día le hicieron cabrar a Dios. Dice qué, dice la Biblia, ¿no? Un man, un ángel, hijo del man, pana del man, el más guapo de todos. Ajá, por guapo. Un día, ¿qué le dijo? Disculpe, Diosito, no creo que esté bien eso. Ajá. Todo mi hijo de puta de esterrado el diablo, Lucifer. Un día la gente dice que ha estado muchando, cogiendo entre todos. El man podía bajar del cielo y decir, última vez, ya estarás inquietos. Ya no se están cogiendo entre primos. Ya, quédense inquietos. ¿Qué hace el man? Man, de inundar todito. Así es, doctor. Y aún nomás dijo, no, eh, vos nomás andas a hacer la... Andas a hacer esa arca. Y vos crees que el man dice que ha andado diciendo, el man no fue, el man, casa por casa, oigan, vendrán a... Con el Colorado queremos hacer la fiesta. Todos invitados. El Colorado quiere hacer una fiesta de cumpleaños este sábado. No avanzamos a hacer un afiche. El man, el noé va a estar casa por casa para que caigan. El man dijo, los que asomen, bien. Los que asomen. Es como, oye, una michelada, los que asomen, bacán. Así. Y vos... ¿Cachas la historia de Jof? ¿De Jacob? Jof, Jof. A ver. Es un judío ahí de la Biblia, loco. Bueno, quisiera hacerla muy larga. Es como que Dios le pide así como, mata a tu esposa, mata a tus hijos. Si es que crees en mías, esto es que crees... Pero eso incluía muertes, asesinatos, todo eso. Y al final Dios le dice, ah, no, cacho, todo bien, ¿no? Estaba jodiendo. Estaba aburrido. Es como la de... Es como la de la que le mata al hijo y le pone ahí, de ofrenda. ¿Cómo se llama? Abraham. ¿Abraham? Abraham. Abraham es. Claro, le manda a matar al hijo, mija. No, no, todavía era cacho, güey. Claro, o sea, pero es que yo justo en mi stand-up decía eso, decía, es que si es Diosito ya ha de ser aburrido, hijo. Ya creas las pirámides, ya destruyes, ya creas esto, ya acaba, güey. O sea, mandemos un COVID. Es como esos millonetas que ya no tienen que hacer y se ponen a... Claro, claro. Ya debe ser aburrido también, en cierta parte, o sea, como mis tías mandan a estar puteando este video. Pero lo importante es que a mi abuelita y a mi mami son las únicas que yo les digo, vean, esto les gustó, esto no les gustó. Ya, la gente lo que opina. Pero tú que eres católico. Yo, eh, católico es la más pepa. ¿Ustedes son católicos? Bautizado y confirmado. Católicos, católicos. Todos católicos. ¿Ateo? Ateo. Ateo es... Ateo, bien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El espiestestigo de Jehová. Ahí es donde le ven el espiestestigo de Jehová. Sí tiene nombre de testigo de Jehová. Es Lenin Leandro. ¡Espiesteo de Jehová! ¡Claro! Pero, ateo, ateo de que te caen más los que creen o ateo de... O sea, yo... Ah, esos son los que... Claro. Porque yo fui, verás, ateo. Es que también ser ateo es negar la existencia de Dios. O sea, suena bien estúpido, pero es como, compruébame que Dios no existe. Claro. Hay algo que sí es agnóstico. Agnóstico. Esos son los peores. Esos van a ir derechito al infierno. Porque ellos dicen, o sea, no puedo comprobar, pero tampoco. O sea, ¿sabes? Claro, te mantienes ahí. Claro, claro. Full neutral. Es la pepa. Es como votar nulo y luego decir... Ajá, ajá, ajá. Ya cuando esté enfrente a Dios, sí, sí creo, sí creo. Es que en la película Dios no está muestro, Samistop. No, Samistop. En esa, el man era una huevada, no una pendejada. Ya se está muriendo y dice, sí te creo, sí creo, sí creo, sí creo. Y entra al cielo, mi hijo. Claro, así es que hay que hacer. Eso es lo pepa de ser católico. Hitler de ley está en el cielo. Claro, el man... No, la piensa dijo, sí creo, ya, ya, sí. Se han sido bacanas los judíos, boom, así al lado del padre. No era de haber hecho esto. ¿Has visto el meme ese que está así acostado? No, debía haber hecho esto. Jesús, Dios y Hitler. Así es cuando hay edad. Acompañándonos juntitos. Sí. Lo que tienes que decir era, justo eso, o sea, se me fue. Cuando golpeaste se me sustituyó el cerebro. Bien. Yo era, yo era, yo era ateo. ¿Digado? De Guambra. Porque quería ser el pana que se paraba en la iglesia. Estamos en colegios religiosos. Y nos hacían misa y te tenías que arrodillar. Entonces, yo era el que bacán, el que se paraba y no sé qué. Entonces, un profe, que ya es difuntito, lo que falleció, el profe Martínez, él fue el que me enseñó. Me dijo, no te preocupes, quédate parado. Un día has de necesitar. Cuando necesites, y sabes qué, un día, no te ha pasado un día que te va mal, que te va de la mierda. Y vos dices, por algo ha de ser Dios. O sea, los tiempos de Dios son perfectos. O sea, esas frases que te ayudan a sentirte bien. Esas frases son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios, que más Dios aprieta, pues Dios. Dios aprieta, pero no ahorca. Cuando te cierren una puerta, te abre una ventana. También los planes, los planes de Dios. Los planes de Dios. O sea, imagínate, vos tenías un camello todo, un man puta madre. Te cruza el camello, dejas así. Tranquilo. Dios tiene planes para ti. Cuando mueren y dicen, es que Dios está necesitando sus mejores guerreros. Chucha. Claro, Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Eso es lo peor. O sea, mi hija, dices, hijo de puta. O sea, ya no quiero ser ese guerrero, ya no quiero ser ese guerrero. Pero, justamente, yo en mi... Cacharillas de los manes de la perimetral o del Guadalajara. Ese es el plan que Dios tenía para ti. Ese es el plan. Claro, pero ahí ponte si te explican eso de... Chucha, ¿qué viste este podcast? Nos podemos hablar. No importa, no importa. Quería el tema y aquí hay un tema, hijo de puta. Ahí hay un tema. La religión es muy importante porque eso te digo. Yo no creía así hasta que mi papá, que siempre me ve, ha sido un religioso. Ya. Nunca, ni casado por la iglesia, creo que es. Ya. Y yo cuando dije, papi, voy a hacer el ateo. Él, como se cabrea. Ajá. Pero una emputada y me dice así, mirad, vos estás ateo y dejas de ser mi hijo. Hijo de puta. Hijo de puta. Y me dice, ¿sabes qué? Pierdes el apellido López. No, papito, me matas. No, o sea, discúlpame. O sea, digo, ¿sabes? Pero si me hizo yo. Cuando yo me hice ateo, a mí también me dijeron así como, ahorita quizás vas a dejar de creer, pero cuando estés a punto de morirte, vas a volver a creer. Y fue así, para mí fue así. Sí. O sea, cuando yo. ¿Qué estuviste a punto de morirte ya? No, pero verás, yo tuve estas cosas. Tenía hepatitis, re denso. Yo estoy podrido, mija. Tengo hepatitis, la asiática, lumbalgia, por eso siempre me siento de ladito, que charan. Chuchi, no tiene ni treinta todavía. Tengo veintidós. Tengo pisurado el meñiz, tengo pisurado el meñizco, tengo, bueno, pero es como tendinitis y tengo dermatitis. Ah, y rinocinusitis. Joder, puta. Pero aquí es que los planes de Dios. Ya saben que te vas a morir. No, es que no, disfruten. Es que los planes de Dios, hijo, los planes de Dios, yo soy uno. Son las mejores batallas. Yo cuando llego al cielo, pero yo me entro por la puerta grande. Directo. La verdad es que esta gente que es súper estricta con la religión, por detrás también tiene sus oscuros. Esa es la hueva. La única frase de estas que te creo es, adiós dando y con el mazo dando. Que es como la mayoría, es como son que Dios, que Dios, que Dios, pero en las casas son unos vergas. Claro. Las mamías son unos vergas. Yo te tengo una historia, Pepa, sabes que aquí te cuento, pero. Pero, a ver, déjame cambio los nombres y esas cosas porque es más grave. En una parroquia de mi ciudad, una conocida mía, era chupina la mano, tomaba todo. Hasta que un día, amiga de una tía mía, pongamos, ya, era amiga. Y un día, esta tía mía le dice, oye, para ir a tomar, ir a salir a algún lado. No, si quieres te invito a ni se quede la iglesia. Ya, y comienza su huevada, se olvida de todo el pecado que hizo, ni se que, ya no, que hasta en esta iglesia, si mentira. Y había un padre, porque, ¿dónde son los padres cristianos, evangélicos? Bueno, ¿cuál es padre? De pene. No es cura. De pene. Ah, padre, padre, no sé. Padre. De los que se visten de Tessno. Ya. Pastor, pastor. Pastor, entonces, pastor. Ya, entonces va, y de repente la hija de ella deja de asomar, loco. Ya. Y va a fula, deja de asomar, deja de asomar, deja de asomar. Nueve meses deja de asomar. Ya. Luego asoma, y luego la señora asoma embarazada. Y dice que ha sido su hijo, y dice que el pastor estuvo con la hija de ella, loco. Ya, tuvo relaciones. Tuvo un hijo, y ella, porque el pastor se acercó a ella y le dijo, vea usted, porque luego fue el psicólogo y ahorita ya no es. Dijo, usted, siéntase feliz que yo le embaracé a su hija. Siéntase, llena de dicha. ¿Cuál, cuál, cuál palomita cuando llegó al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, claro. El Espíritu Santo, o sea, te tocó. O sea, tu hijo debe tener unos planes tan que Dios me mandó a estar con tu hija. Sí, guerrero. Ya. En esto sí no sé si la hija era menor de edad, eso sí, la verdad que no sé. Ya. Y la madre se convence, loco. Y dice, así ha de ser. Y le tapa, y todo. Y imagínate, y esas huevadas se ven, loco. Se ven en la iglesia, discúlpame, abuelita. Pero los pastores sí pueden tener esposas, o no. Sí, ¿verdad? Sí, pero no con la hija y casado el man, y tener un, o sea, y más que nada, eso está mal. De hecho, incluso puede haber una demanda de todo porque estás en una situación de poder. Es abuso porque estás en una situación de poder, pues, mija. O sea, imagínate. Totalmente. Entonces, entonces, esas huevadas se ven. Pero decía, yo tuve hepatitis y el doctor ya le dijo a mi papá, ya no va a sobrevivir. Ajá. O sea, el huambrito ya, ya no ha de correr ya. Ya. El sueño es ser pelotero, ahí queda, dijo. Ya no va a sobrevivir. Y que mi papito me lleva a la Virgen de Santa Rita, que es en una calle vivida a Pillarro, hecho pedazos. Ya. Y bájate, dice, y reza, rezamos, todo eso. En dos días estuve bien, loco. ¿Por Santa Rita? Estuve bien. Yo no te puedo decir si por Dios o no, convenciéndote. Sí, mamá. Estuve bien. Mi mami le da COVID. Casi se muere, loco, pero ya en las últimas, ya cuando llegamos nosotros al hospital, el doctor nos dijo así como que, verán, si quiere le metemos en UCI, pero ellos ustedes ya le llevaran nomás. Ya. Decimos, no, pues, ¿cuánto? Dices que si quieres unos 3,000 en el IES. No, mucha gente le tendría más morir que para el UCI, güey. Pero me dijo, 3,000. Dijo, chuta, pero, pero está seguro. Pero si tiene plata, ¿verdad? Porque así que su mamita, viva, viva. Ya, ya. Así lo conoce el doctor. Así eran las posibilidades. Voy a donde es Santa Rita. Le digo que me voy a rapar. Si me dicen, ¿qué? En cuatro días, loco, sale mi mamá. Ya estuvo bien. Entonces, ¿hay alguna huevada? En una pandemia. Exactamente cuando estás en los peores situaciones. Ajá. Donde ya sale Dios. Entonces, yo creo en algo que es ofrecer algo. Tampoco hay que pedir sol. Digamos, Diosito, si es que tú me ayudas en esto, voy a esto. Igual cuando comencé a este canal, yo fui. ¿Te acuerdas cuando ibas llorando? Dije, ya no quiero ser youtuber. Esto ya no me gusta. Sí, ya no quería, loco. Y el Cali. Y San Pedro así que marica. Y el Cali era de, voy a mandar un diluvio a la verga. Ya, claro. Y el Cali me dice, no, mija, ya compramos los equipos. Esperemos un granito. Sí, sí, sí. Entonces, yo me voy donde mi virgencita y le digo, vea, mi virgencita, por favor. Ayúdame. O sea, veo la forma y, bueno, y en compensación, justo en ese momento era... Comencé a ver que había muchas personas que no tenían casa ni comida en mi ciudad. Y llevé a darles comida. O sea, favorcito nomás. Ya el otro ya está, pesado. Entonces, un día no sé qué pasó y pegué. Y ahorita ya vamos a los 30. O sea, obviamente estamos con todos ellos. Gracias a Santa Rita. No lo sé, loco. Deberías llamarse el canal. Santa Rita. Pero no lo sé, pero ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces, Santa Rita y los amigos. Hay que ir por Villancicos, hay que sacar por diciembre. Deberías un álbum de Villancicos, dando gracias. Cuando llegan los 30 mil, hagan un álbum de Villancicos. Un álbum de Villancicos. Está de acerbe, mija. Los Villancicos son hermosos. En historias que merecen ser contados, ahorita me encontré con... Andrés. Con Andresito, que dice que nos ve siempre. Pégale a este aquí, mija. Hágalo. A con Andresito, que dice que recién tuvo un hijo. Cuenta la historia que me acabas de decir. Bueno, veo los videos desde que comenzó Nicolás y recién tuvo un hijito. Y ya pues le puse el nombre de mi compañero. Padre Nicolás, mi apellido también ha puesto. Deja, loco. No, mi hijo es ancho. Padrino, padrino, padrino. Mija, ¿quieres que sea? No, deja. No, no creo. No, mija. Viste, demasiado. No, déjame. Pero yo también, imagínate, me llamaba un nombre medio raro. Pero la esposa le... ¿Qué es el nombre y la mujer es un padrino? Claro, la esposa le deja. Pero qué, has de hacer bautizas, has de hacer muchas cosas. De alguna cosa sacarás... Pero, mija, pones el nombre. Qué lindo, no, hija de puta, mija. Ahí cuando tengas otro hay que le hagas a alguno de tus pelados también. Algún nombre que te guste para que te... No, eso digo, les veo desde siempre. Bueno, sí. No, ñaño, ya que chuchas del COVID, mija. Dios te pague, ve así. No, igual no estás. Ah, mija, pero pensarás bien las cosas que hay que estar bien cuidadosos. O sea, verás, así... Viste, como un niño. O sea, ¿viste? Como un niño. ¿Qué pasa? Entonces, o sea, en fin, si usted es religioso... ¿Qué dice? O sea, todavía hay que ser religiosos mientras dejen de pelar el mazo. Es que lo que dijiste estaba bien. ¿Esto de qué? O sea, si va, haga y deja hacerse, diría. Sí, sí, sí. O sea, uno que te valga y dos. O si son cristianos o católicos, sean unos vergas completos toda su vida y cuando se mueran se arrepienten y ya está. Claro, o sea, en conclusión, traten de hacer el bien sin mirar a quién. Básicamente. Ya, y vos, ¿qué te hacen racismo? Racismo, racismo. ¿Qué te han hecho? ¿Es un tema delicado? No, no es un tema delicado, loco. Yo creo que sí hay racismo en el país, sí hay racismo. Sí, sí hay. Es que obviamente nosotros... No, a ver, güey. No, pero claro, pero obviamente nosotros nunca lo vivimos como tal. Sí hay racismo, loco, como tal, todavía aquí en la ciudad. Sí se cacha todavía. ¿Quieres que te contemos dos experiencias de racismo que tuvimos? Con el Cush. Viajando. Cuéntale, cuéntale, Cush. Sí, sí. ¿Las cuentas vos? Cuéntas vos. De una. Tuvimos un show en un lugar de la sierra, de la sierra, sierra, o sea, ya, de la sierra metida, bien metida, y fuimos los dos. Ya, la una fue que estábamos saliendo del terminal y ya estábamos cansados, loco, del viaje y todo, y teníamos como que el bus estaba aquí, la puerta para salir al terminal está aquí, pero era la puerta de los buses, para salir, los peatones tienen que salir como darse tres vueltas y salir por allá, por la verga, loco. Y dije, no, a la verga, me va a pasar agachado la puerta y me voy, y me paso, y me dejan pasar, y el Mario pasa atrás mío, y el guardia le bota gas en la cara, loco. Me tira el gas, loco. ¿En serio? Ah, ah. ¿Por qué? Por las huevas, loco. Por las huevas. O tal vez dijo, no sé, alguna forma de expresar su cariño hacia vos. Y vos, pero que... O sea, más me sorprendí, loco, porque estoy saliendo tranquilo y... Chucha, como carioca, me caen carnaval. Qué chuchas, loco. Pero, ya. Y de ahí, en el mismo viaje, en el mismo viaje estamos ya de regreso, y se sube un chapa al bus, así como papeles, así como... Hacer requisas. No se podía pedir a todos, sino como que empezó a sapear, así, por ahí, y solo le pide papeles al Mario. Ya, solo le pide a él. Y el Mario, chuchas, era como que sacando papeles, no encontraba, buscando, buscando. Y no asomaba. No asomaba, loco. Y escondiendo así la... Escondiendo la manzana, así. y el policía me ve a mi al lado y yo le digo, busca bien, busca bien o sea, ya vio que éramos panas y el policía me dice, ¿está con usted? y le digo, sí, ahí, 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 ahí o sea, vos, mija, ¿qué pasa? o sea, no, ¿cómo la hacía? ¿cómo la hacía de ir a los lugares? no, no, era por racistas, loco pensaba que era su dueño pensaba que era usted es el dueño, usted es el responsable también paga pasaje también paga pasaje choc chano, güey oye, pero eso es el gas cancelados, aquí termina mi carrera esos son los últimos el día que publican esto, mi carrera se va a la verga entre panas va a dar esos chistes pero esto van a haber gente que va a malinterpretar no, no, no este gordo fascista pensaba que era su oye, ignorantemente no, no sé si a ustedes les han lanzado gas si andan acostumbrados aquí, pero ¿cómo se siente que te lancen gas, güey? ¿es hecho verla o si aguanta? porque a los chépas es que le lanzan y ahí aguantan como machos lacrimógeno han aguantado a alguien, no nunca si, no, ya no no te quema la cara nadie aguanta, loco te quema la cara yo me aguanto, yo me aguanto si te hace verga si, te hace leña, loco te arde la cara, loco claro, porque incluso y los ojos claro, porque incluso ya le están poniendo como que eso ya es un arma, viste o sea, ya no pueden ocupar eso ajá por lo que te llega a afectar es que si en especial desde el lugar es horrible y no puedes respirar o sea, y mientras más te toques la cara, más te arde loco ahí dice que te fumen que te fumen que te fumen o te prendan así fuego en la careta sí pero ve pero eso le puede transformar en chiste aquí me imagino que ahí estás ¿dónde estás? sí, sí hay experiencias transformadas también en chistes es que dale pues mija todo, todo todo es transformado básicamente pega por las anécdotas básicamente todo lo que es todo es transformado tratamos de hablar un tema no conseguimos el tadeo me escupe algo dice el mollita y comienza una anécdota así es nuestro pues ese es el formato de lo que seas pero es chévere pero también yo siento que también te puede dar mucho contenido o sea porque no hay muchos apodos es bacano en negrura el este así o sea, el bacano te da para hacer contenido burlarte de ti mismo burlarte de esto es bacano, loco sí es bacano, loco o sea, porque ¿cómo te explico? digamos que aquí en el medio bueno, aquí incluso soy el único negro ahorita ¿me entiendes? o sea, el espital es el más oscuro no, no negro, negro el Mario tiene una veada de los falsos negros hay falsos negros ¿por qué cosas? hay negros que les apodan negros y no son negros no son negros y ofende a uno es un falso negro falso negro falso negro claro, este es falso negro totalmente pero claro, o sea pero es que también es por el lugar en el que te encuentras sí, loco pero como te explico eso mismo de cierto modo sí te o sea, cambia el contexto un poco, loco porque porque soy un individuo dentro de una sociedad loco la cual aparentemente decimos que es pluricultural ¿no es cierto? es lo que se dice pero sí existe también sus legadas loco tapiñadas por ejemplo por ejemplo lo que yo digo como chiste al jugar la selección al jugar la selección y al y al cagarla sea plata sea chilir no creo que ninguno de ustedes aquí presentes va a decir ve ese afroecuatoriano ya la cagó claro 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 ¿cómo dicen? ¿cómo dicen? ¿cómo dicen? si puedo claro ¿cómo dicen? verga ese negro que le verga ¡achitirón! vea, vea, vea ¿qué pasa? pasa a ver ese puñal ahorita siempre no siempre votan insultando por el tono pero dicen que hay países aquí por ejemplo Argentina que si es re racista o sea que ahí dice que no te freno un taxi todos somos racistas en Latinoamérica loco verás vos te consigues una novia negra y le presentas a tu mamá ¿qué pasaría? creo que nada ¿nada? ¿te estás seguro? creo yo no lo sé creo que nada creo que nada ¿y ustedes? ¿ustedes todo bien si van a presentar si consiguen una novia negra y le presentan a su mamá? aunque sea mujer todo bien claro voy a ver es cancelable claro no, yo creo que tratamos de salir de una y vos vienes a la otra nos van a hacer ver nos van a cancelar la tuya es así o sea es que claro pues o sea complica pero creo que no creo que no creo que no yo creo no me lo he hecho pero yo creo o sea nadie ha tenido no, nadie ha tenido nada una pareja negra nadie aquí nadie o sea por ejemplo si ustedes tuvieran un novio negro y le presentarían a sus papás ¿sí? y sus papás no aceptarían con los brazos abiertos hasta el novio no es la verdad es que el racismo es silencioso y todos presumimos que somos buenas personas pero por ejemplo ahorita en el paro cachamos los racistas que somos claro Guayaquil full unos rulimanes longueando a los de Pachacuti claro eso más eso más claro entre uno mismo que tiene así se votan insultando oye pero hay una una frase es que ya da miedo pero no sé si se ha recido esto de que dice que mujer o hombre que prueba negro no vuelva blanco ¿he escuchado? he escuchado he escuchado he escuchado y es verdad no sé hay alguna anécdota vos de saber vos de saber lo que tienes ahí pues ya saca saca puh no me aguas seguros 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 o sea mija él sabe lo que tiene está amarrado ahorita está amarrado traes por partes chuches que la cabeza dejé en la casa o sea oye pero yo he escuchado que no es muy conveniente tener un pene enorme porque necesitas mucha sangre para llenar o sea necesitas tener un fluido sanguíneo impecable ni una sola gracia así es así es claro hasta chirimoya chirimoya ¿cómo es esto? para que fluya la sangre solo comer saludable sangre de drago no creo que te mandas para que te fluya la sangre coca viagra no 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 es una verdura no una verdura esa morada que es remolacha 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 te ayuda eso está bastante mija si dice que se necesita pero eso te digo sabes que pero también eres muy respetado verás yo te cuento mi tío político sería es negro pero es un negro mija el angelito si le cachas no es que mide un metro y se llama angelito está bien que tiene de mano no no se llama angelito y mide un metro noventa y tres ya es tu cote así ya y era boxeador loco ya y mija el man es respetadísimo y tiene así su sonrisa blanca también tienes tu flow te se viste así con su flow entonces es respetado también loco o sea que ve las ventajas mija yo tengo un pana yo tengo un pana que fue al cuartel loco y decía que como el jefe de su brigada era un negro de las características que vos estás dando y su apodo era canguilito porque les hacía saltar rataditos es que mi hija puta es que cachar el puño no más eso te digo tantos temas de un mismo podcast tantos temas cancelables tantos temas de un mismo podcast es una casa loca pues te decía loco que iba a decir tú crees que saltar rita te va a colitar si es que te cancelan o sea si quieres abrir otro podcast por cancelar por hablar huevadas o no si yo creo que si yo como sé decir yo a mi emergencita no le pido un carro porque ya es mucho loco pero me ha de dar ya te juro dos piden dos para todos no porque si 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 es que ha escuchado hay mucha gente que no cree en dios pero creen la fuerza de atracción claro la ley de la atracción me va a ir bien ejemplo vos dices me va a ir bien me va a ir bien y salgo lo mismo que un católico es antigua y siente que le va a ir bien si si yo lo que digo es lo que siempre digo es el por si acaso cuando uno es pobre uno es humilde el por si acaso sirve el por si acaso como cuando te ponen eso de publica esto y mañana vas a tener suerte y justo mañana te presentas tienes un examen por si acaso no me he quitado nada por si acaso yo también cacho que hay mucho ateísmo cuestionable también no creen en dios pero creen en el horóscopo ajá así como es es que es que justo estoy diciendo es complicado también porque bueno aquí en mi año bello es ateo es también tienes que yo no soy ateo no 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 acá y entonces pero tienes que también ser cabeza tienes que decir pues por qué justificar justificar no es nomás andas diciendo ahí no creo no creo claro o sea no no acdc dice mi voz vienes aquí no acdc o sea claro o sea mija antes de Cristo o sea eso te digo es una es difícil este tema de la de toda esa cuestión claro o sea crees el tema más complicado la pregunta más complicada de la existencia así de dónde venimos y toda la huevada por eso no es no es ni tan fácil de responder la existencia ni tan fácil de negar la la no existencia pero ustedes creen que todo inició con cada vez nos sumen más no nos vamos a ir la plena loco cada vez nos sumen así luego ya con death metal así hablando ya gritando no nos vamos ustedes creen que ustedes creen me olvidé eh qué les iba a preguntar pero por votar una pregunta que si todo se creó eh 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 aplausos por favor ustedes creen que todo se dejó se creó por el enojo de Dios o sea por una manzana necesariamente creen ustedes ese cuento de la manzana o sea es que es lo que te digo loco Diosito es bravo o sea Diosito es como una manzana es ese viejo que no devuelve los balones Diosito o sea Diosito o sea gente obviamente sabemos que ya va a haber porque esto también antes que todo esto que dijimos esto mandarás bueno ahorita lo digo o sea es hashtag humor pero básicamente si sabemos de lo que se trata es que Adán y Eva no eran pues uno y otro eran dos pueblos enteros que se juntaron con la gracia si sabemos siéntese siéntese yo no sabía eso no sabía yo si me creí lo de la manzana ah lo de la manzana si pero decían que Adán y Eva o sea mi profe decía que es metafórico la Biblia entonces Adán y Eva eran dos pueblos porque dices si solo venimos de dos hitos nacieramos enfermos no es porque es que así dice pero si yo estoy sanito así es pero es porque dice que si un pueblo incluso mi profe me dio el nombre Adán, Hansen y Eva eran dos pueblos que se unieron los primeros pueblos que existieron y la manzana era era algo de como una guerra el pecado el sexo la reproducción era eso loco oye que tema tan interesante que te vamos a tocar es que claro ya la reproducción te convierte si cachamos eso entonces desde ahí comienza la burla ajá ajá es que si es vengativo es que es como te digo también mal llevados sí mal llevados nos habría convenido bastante que Adán y Eva fuesen chinos loco educaditos no más que nada si hubiesen sido chinos se comieran la culebra y no la manzana si hubiese sido bueno claro claro la hacían pincho cabrón es que es que todo es cero pecados y todos viviendo para siempre hermosos pero Jesucito ya vino a limpiar nuestro pecado original o no no sé yo si tengo mis dudas el Jesucito vino oye han escuchado la teoría de que María perdonará testigo de Jehová sé que estos temas te ofenden el es testigo de Jehová chucha perdón disculpa pero ha escuchado eso que dice que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena he escuchado he escuchado Jesús tuvo un y es Don Alfonso y es Don Alfonso no que tuvo un hijo con María Magdalena que se llama Sara el código de la Vinci ya está ya está no 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 tiene que hablar los testigos de Jehová son tensos y que se llama Sara y que de ahí viene todo esto de código de la Vinci y de ahí viene el almacén de ropa y de ahí viene loco si porque justo se fue a España y vos dices por qué no loco Dios nos mandó acá a reproducir a estas alturas ya no hagas eso ya estamos complicados en este mundo ya no puedes andar reproduciéndote pero nos mandó eso entonces por qué Jesús no por qué Jesús no puede reproducirse o sea a mí me parece que el hecho de que haya tantas historias tan diferentes y tan descabelladas sobre la creación es que no tienes ni puta idea de dónde venimos claro es que también mira cuando no sé si saben esto pero cuando se tradujo la Biblia de latín se mandó a Alejandría a los 70 sabios llamaron a 70 sabios de diferentes idiomas y así mija si a veces has jugado el teléfono descompuesto puta no avanzas te juro que si hacemos entre todos allá no llega el mensaje ya vos traduces un libro que está pero sacado a la madre traduces cuántas hojas a tu idioma si ha de decir o sea si ha de haber habido un hito siquiera un hito que dijo esto no esto ya esto si no si si así como que que significa troncético gordiano cara no sé chuchipón no robar ya 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 estoy con hambre esta es un poquito pesada le voy a meter un poquito aquí caín mata a Abel a la verga viste lo que le puse le mete sazón luego esa huevada la transformas la cambias y luego con lo que la iglesia fue quitando porque sabemos que quitó muchas cosas para que te llegue ahora la Biblia online que ya hay viste Biblia online mija pagas un dólar y te llega salmo diario salmo diario salmo diario o para que te lleguen la latinoamericana la roja chucha mija o sea cuántas cosas ya nos quitaron claro pero la tecnología antes no decían que era el diablo también también eso también es que algo muy importante yo que yo siempre digo la iglesia no es Dios la iglesia hace huevadas hijo total la iglesia ha hecho pendejadas ha quemado dice que estamos mil años atrasados por la eso es mentira eso es mentira crees que es mentira si porque o sea obviamente el pueblo no avanzó pero si pero en los monasterios había mucha ciencia había mucha gente ah claro claro y si hubo avances no es que tampoco pero dicen que no tanto porque quemaban muchas cosas es como con Copérnico no Copérnico fue claro le quemaron por decir que la tierra es redonda chucha el man o sea también el man conversando nomás mija el man sabe chucha saben que es Copérnico o sea mija Copérnico oye esta clase viste yo de profero si si está bien llega Copérnico el man ha tenido pana puro cura y cura pesado o sea el man coge y un día se le sale en la conversa Pluto medio Pluto medio chupito chucha se le sale en la conversa se le sale decir oigan saben que según yo y en esta teoría trae papeles del man como Lucio cuando va siempre Lucio a donde va lleva papeles siempre lleva para que conmigo era el gas era menos entonces el man dice verán según yo la tierra no es del centro es del sol yo supongo en mi humilde opinión ya con todo el todo mi hijo puta encerrado quemado quemado no le estaban en un castillo no pero le quemaron después después o sea chucha imagínate tener sus panas mija aquí nosotros enojados porque no nos pagamos de sus ojos la rabia leña en esa época menos mal menos mal no nos queman eso es lo único bueno es que estos que dicen que antes estábamos mejor no se había huevado quien dijo eso creo que Freud dijo eso así como que decía benditos nazis en otro tiempo quemaban me hubieran quemado a mí ahora solo queman mis libros o sea eso te iba a decir el colisor romano hijo colisor romano cogían y votaban allá que peleé con un león imagínate pero ahí en cambio los votaban a los cristianos y también a los ladrones y todas esas pero imagínate ese castigo a los leones pero eso eran los romanos los romanos digo los romanos echaban a los cristianos a los leones pero también a ladrones y otras cosas antes que sea popular y luego los romanos se convierten al cristianismo porque Roma ya se le estaba yendo de las manos era un pueblo muy violero así se volvió una clase de historia es que si te puedes pensar si el día de mañana alguien viene bajan los alienígenas y nos dicen no hay diosito no existe diosito ustedes se mueren y son como un punto en un pizarrón se borra y se acaba ¿qué era tu tía curuchupa ese rato? no tenía todas las tías curuchupas del planeta que dicen ¿saben qué? yo si tú no existes es una huevada mucho más compleja no creen, sí en creen sí, como es mentira claro, es mentira estos hombres verdes son los mentirosos hay una frase que sabe decir una tía abuela que es algo así como que en tiempos difíciles hay que orar más algo así o sea, si te dicen eso hay que orar más hay que orar más y hay que orar más pero hasta es que se va adaptando la iglesia tiene que es plata, mija ay, pero es que si me voto datos así perdón, no voy a dejar justo a los testigos de aquí pero los manes tienen un negociazo verás, los manes me explicaron esto perdón que no te lo voy a votar tanto bien pero verás es un negociazo parafrasear se llama eso ¿cómo? o sea, cuando tienes datos no exactos pero estás dando putas te voy a parafrasear yo pensé que eso era como un rap entonces, verás dice que los manes no te sacan así el diezmo o sea, deme la plata ya no, no, no los manes dicen verán, hijitos tenemos que estudiar la palabra ya entonces vamos a estudiar la palabra y salió el nuevo libro ¿has visto este libro? ¿cómo se llama el libro ese que estudian ustedes? la tora no, no, no ¿qué vales? ¿qué vales? la talaya ajá, y tienen uno ¿has visto que les entregan ustedes un folletito cuando van a pedirle a golpear a las casas? es hermoso donde el león come con la oveja ese folletito imprimen en una sede creo que en Filadelfia y ahí es donde está la plata, loco porque los manes cada vez o sea, no les pedimos pero cada vez nuevo libro compren nueva cosa compren nuevo esto compren 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 y mi hija es una entidad con tanta y tanta y tanta claro, igual el Vaticano tiene un banco privado la propia moneda yo creía yo creía que todos los dios eran metafóricos nomás pero había un banco la plata la religión la plata ¿qué pastor tiene carro malo hijo? ¿qué pastor anda a pie? ande en bus claro, ¿qué pastor anda en bus? pues hijo además se hacen sus propias iglesias algunos y son una bestia arriendan una casa y pa, la iglesia dice que yo sabes a cuál quiero ir y no sé si hay aquí ¿para de sufrir? no no, esa para de sufrir claro aquí hay un par de sufrir en un lugar donde antes era un cine porno loco en Amato también ¿qué será? en Amato también había un cine porno en el cine colón creo sí, sí el teatro inca y ahora hacen ahí pues te iba a decir si es cierto eso que gritan y me maría gracia plena claro se botan al suelo mochean todo una bestia han ido está de ir mija vos no has ido vos seas deberides a estas iglesias que se lanzan al suelo que se pare de sufrir 1-899-93 venga y visit una pero de esa iglesia de las que son brasileños y te hacen el kamehameha también una bestia mija yo pensé que era solo en otros países no, ha de ser vacancísimo ¿quién? ah un chiquitito has visto el rey pero ahorita ya se está muerto ese man ya tiene como 70 años el niño el niño predicadores ¿no es cierto? ah un chiquitito el que dice porque el mono y la mona siguen siendo monitos o sea uno que tiene un terno sí, sí, sí un chiquitín es que el video es antiguo homosexuales es que el video es antiguo loco el de homosexuales sí mija homosexuales lesbianas gente depravada cegada por satanás y eso ha sido todo por este video espero les haya gustado estamos formando otras cosas ya vamos a grabar no es que ya te has de ver peleado no, aquí están aquí vienen toditos los hijos todos del canal y sigue llegando más gente pero un dios les pague a ustedes un dios les pague por venir un dios les pague a vos de año a vos de año me encanta poder sigue adelante todo esto habla mucho de tu trabajo así y a fotos del stand up también ya es hora ahí es donde tienen que ayudar ustedes pero ya dirán cuándo así de así hoy hoy de aquí tenemos show vamos de una eso estamos viendo cinco minutos eso pero no que me voy quiero armar pues mija quiero armar yo mi stand up ya tengo uno pero quiero armar cuando para caer rambato entonces sí y de una vez vamos a comprar unos panes pique promise han hecho dale a ver haces así y haces así ya esa es ya y beso de tres ya hacemos que un beso de tres y lo que te decía hola mijo como vas él es el dueño del cafecito impactante todo este imperio le pertenece a él entonces eso algo que tal vez quieran decir sus redes sociales para que sigan yo estoy como si han cachado en instagram y en tiktok también les agradezco mucho a ustedes tú cucho en redes yo cucho con cubo en todas las redes las que más uso son tiktok e instagram y bacán siempre es bacán tripear con vos síganos apoyen el stand up apoyen el stand up en ambato necesitamos que se sigan armando más cuarteles de stand up en todo el ecuador y algún rato tendremos un gran festival con todos eso es lo que la mira hacia el futuro eso es mi gente entonces muchas gracias síganos en todas sus redes bueno soy en el cumilde estamos ahí entonces síganos en todas las redes de todo hasta en tinder si hay por ahí también se les agradece gracias a ustedes yo les pague un beso a todos muchas gracias por venir panas igual y ya gracias a todos aquí por venir gracias a Dios esto es gracias a este video les traigo a ustedes gracias a carayitos de ambato bogati y mau eso no dicen chucha digan como me llaman me gusta madre se les toma dos toma dos toma dos mau algo mija pero hagan algo chucha no sé pero la historia vale la pena cabrón listo me dices ya vaya una dos tres chucha no sé 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 la historia vale la pena ¡Gracias!